Se sabe que los leones son animales brutales y despiadados cuando se trata de cazar a sus presas. 15 momentos cruel de león atacando presas en los animales salvajes. Son considerados los reyes de la selva por su fuerza, agilidad y habilidad para cazar en manada. En este artículo, exploramos algunos de los momentos más brutales cuando los leones atacaron y mataron a sus presas en la naturaleza. Leones atacando al búfalo. El búfalo es otra presa popular para los leones. Son animales grandes y fuertes, pero los leones usan la fuerza de su manada para derribarlos. En un momento impactante, una manada de leones atacó a un búfalo y lo derribó. Luego procedieron a desgarrar su carne con sus dientes afilados, agonizando y finalmente matándolo. El león es conocido como el rey de la jungla y no es difícil ver por qué. Estos majestuosos animales son lo suficientemente feroces y poderosos como para cazar casi cualquier cosa en la sabana africana. Es una escena brutal y emocionante cuando un león ataca a su presa. En este artículo, exploramos algunos de los momentos más brutales cuando los leones atacaron la vida silvestre. Los leones son hábiles cazadores y cazan en manadas para aumentar sus posibilidades de éxito. Cuando se encuentra una presa, los leones trabajarán juntos para asediar. El primer paso suele ser tratar de separar a la presa del resto de la manada de lobos, dejándola aislada y vulnerable. Luego, el león se lanza hacia adelante para atacar, tratando de derribar e inmovilizar a la presa. Uno de los ataques de leones más brutales jamás registrados ocurrió en la Reserva Nacional Mesaí Mara de Kenia en 2013. Una manada de leones perseguía a un búfalo y logró derribarlo y sujetarlo. El búfalo luchó valientemente para deshacerse de león, pero eran demasiado fuertes. Agitado, uno de los leones saltó sobre el cuello del búfalo y comenzó a morderlo con fuerza. El búfalo trató de ponerse de pie y luchar, pero el león logró derribarlo nuevamente. El ataque duró más de 10 minutos, hasta Q. Otro ataque de león que llamó la atención del mundo ocurrió en el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica en 2016. Un león persigue a una jirafa y ha conseguido derribarla con un salto espectacular. La jirafa luchó con fuerza, tratando de levantarse y huir, pero el león no mostró piedad. En un momento de conmoción, el león saltó sobre el cuello de la jirafa y comenzó a morder con fuerza. La jirafa trató de ponerse de pie y luchar, pero terminó cayendo al suelo. Se sabe que los leones atacan a los elefantes, uno de los animales más fuertes y resistentes de la sabana. En 2017, una manada de leones atacó a un elefante en un río en la Reserva Nacional Chove de Botsuana. El elefante trató de defenderse arrojando agua a los leones y tratando de espantarlos con su trompa. Pero los leones eran implacables y uno de los leones mordió la pata del elefante, causándole heridas graves. Los leones cazan cebras. Las cebras son una de las presas favoritas de los leones. Son animales fuertes y rápidos, pero los leones viven en manadas para superar su velocidad. Una manada de leones persiguió a una cebra y la derribó con sus afiladas garras en un momento brutal. Luego procedieron a devorarla mientras aún estaba viva, dejándola gritando de dolor. Mata a jirafa. Las jirafas son enormes e imponentes, pero eso no impide que caigan presa de los leones. Una manada de leones atacó a una jirafa y la tiró al suelo en un momento brutal. Luego comenzaron a devorarla mientras aún estaba viva, arrancando trozos de su carne con sus dientes afilados como navajas. León cazando ñus. El ñu es una de las presas favoritas de los leones. Son animales fuertes y rápidos, pero los leones viven en manadas para superar su velocidad. En un momento brutal, una manada de leones atacó a un ñu y lo derribó con sus patas. Luego comienzan a devorarlo mientras aún está vivo, dejándolo gritando de dolor. Los leones atacan a los hipopótamos. Los hipopótamos son animales grandes y peligrosos, pero eso no impide que caigan presa de los leones. Una manada de leones ha atacado a un hipopótamo y lo ha derribado con sus garras en un momento impactante. Luego procedieron a desgarrar su carne con sus dientes afilados, agonizando y finalmente matándolo. Los leones cazan impales. Los impales son presas comunes para los leones. Son animales rápidos y ágiles, pero los leones viven en manadas para superar su velocidad. Los activos. Sol�� el video eran dos pinos... Los acardes y los aquí hay con caliente. Los alcaldes te han decido. Los activos. Los crops y límpiares son apongados. Los gesundes son los nejutas que manifiestan en un momento ход. Los spaces. Si no se essamillimeter, podlights se despedimos. Los esfumas. Los aí te han護 sensational. Los Needes incluso arrep Einsil. Los agrande es impales en un momento agosto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.